Encantadora Encantadora es tu linda risa Encantadora es tu linda voz Tus labios frescas como una brisa Cuando refrescan tiempo de calor Querido se miran esos hojasos Como un ángel te miras mi amor Creo que el sol se pone muy celoso Al contemplar tu belleza de flor Que hermosa eres te digo en mi canto Que hasta las flores se ponen celosas Y es por eso que te quiero tanto Porque tu eres la mujer hermosa Que hermosa Que hermosa Que hermosa Es tu figura femenina y esbelta Se me revela en mi pensamiento He retratado toda tu belleza En esta cumbia que yo he compuesto Que lindo se miran esos hojasos Como un ángel te miras mi amor Creo que el sol se pone muy celoso Al contemplar tu belleza Al contemplar tu belleza de flor Que hermosa eres te digo en mi canto Que hasta las flores se ponen celosas Y es por eso que te quiero tanto Porque tu eres la mujer hermosa Porque tu eres la mujer hermosa Y es de la mujer hermosa Y es así Y es de la mujer hermosa Y es de la mujer hermosa Y es de la mujer hermosa